Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que debemos encontrar en la isla de Lindbergh, en el ritmo de Svaldorfheim, en God of War, Ragnarok. En total hay 418 coleccionables y todos están disponibles incluso tras completar el juego. Tendremos que recoger todos los coleccionables para poder llegar a conseguir el trofeo platino. En la descripción del vídeo encontraréis información sobre los coleccionables y sus correspondientes trofeos. Otro engendro por la izquierda. Mira, no salen de ese límite. Minir, dices que hay una vida inocente en juego. ¿Olin atrapó a alguien aquí? No, chico. Fui yo. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Y el suelo parece frágil. Quizá ese elevador pueda llevarnos más arriba y sería más fácil romper el suelo desde allí. ¿Ves que podrías atravesar el suelo desde allí? ¡Es el alfa! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Ha caído! Minir, ¿es esto de aquí? Es la llave que andamos buscando. Ahora deberíamos ir a la torre que hay en la orilla. ¿Qué no nos has contado? Solo necesito que confiéis en mí. Padre, ¿siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? Sí. Ahí lo tienes, chico. ¿Oyes eso? No. Me pareció oír una voz. Sigamos, chico. Pon la llave en la cerradura, hermano. Vale. Ahora dale un buen golpe a ese tambor. ¿Qué? Con que esa era la voz que oía. Tenía la esperanza de que ya hubiese escapado, pero... vamos a tener que liberarla de sus ataduras. ¿Qué es esto? Un Lumbaker. Lo capturé hace muchos años. ¿Ara Odín? Sí. Pensé que sería una forma creativa y llamativa de ganarme su favor. Funcionó. Funcionó. Esclavizaste a esta criatura. Sí. Pero... ¿Por qué? Porque era joven, estúpido. Y no sabía lo que era estar encadenado a un lugar durante años y años y nada en lo que pensar, salvo... por el dolor. ¡Squierta! 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 Calma, calma Está sufriendo Pero vamos a liberarlo Nunca se librará de las cadenas Lo sabes tan bien como yo ¡Acaíso! Estás enfadado conmigo ¿Verdad, hermano? Recuerdo lo que era sentir un yugo en el cuello No se lo desearía a nadie Menos mal que aprendiste las runas Un poema de Kabashir ¡Qué intelectual! Coge todos los que veas ! ¡Gracias! ¡Pesadilla a la izquierda! ¿Por qué escapizarlo? Su grasa era una fuente de aceite para los faroles de Odín. Aceite para faroles, por enfadado que estés. Por mucho que me odies, no es nada comparado con lo que no he sentido aquí a mí mismo. La aleta podría... Lo sé. Solo queda la cola. ¡Cuidado! ¡Un hilo de engendros! ¡Cierpa! ¡Ajá! ¡No! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Volvamos al bote. Nunca me hablaste de esta criatura. ¿Te sorprende que un viejo se avergüence de los errores que ha cometido? No. Pensé, esperaba que la criatura hubiera muerto hace tiempo, pero parece que los Aesir ni siquiera se molestaron en matarla por compasión cuando dejó de serles útil. Podríamos matarla. No, no si podemos salvarla. Bien, podemos alcanzar la cola desde este muelle. ¿Aún quiere salvar a la pobre criatura? Sé lo que se siente al estar encerrado. No puedo dejarla así. ¿Y si ya no tiene salvación? No lo entiendo. Sigamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Espierta! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Espierta! ¡Espierta! Su cola también estará encadenada. Si bajamos por la cuerda, deberíamos llegar a nuestro destino. ¿Eh? ¡Espierta! Vale, ya eres libre ¿Qué le pasa? A lo mejor hay que darle un empujoncito ¿Puedes acercarme a su ojo para que charmemos de tú a tu hermano? Esta criatura, las plataformas mineras, son errores, Mimir Pero es todo culpa de Odín Eso no es excusa, pequeñajo Pero gracias por compartirlo Gracias por ver el video ¡Vamos, descomunal bestia de sebo! ¡Sus! No se mueve ¿Por qué no se mueve? Ya se ha acostumbrado a sus cadenas Pero no, tenemos que arreglarlo Solo tenemos que asustarla o espantarla O algo No, no hay forma de arreglar nada Solo podemos mejorarlo Me gusta sentir el viento en la cara Lo percibo Puede que así tenga algún alivio Pero eso no es suficiente Rara vez lo es No hay forma de arreglar nada No hay forma de arreglar nada ¡Gracias!